Oh, Dali, ¿tú estás seguro que por aquí se llegaste a Nueva York, carajo? Se te está acumulando un premio de 20 galletas Pa' que deje de estar preguntando disparate, compay Pero, cojoyo, si yo sé esto, me quedo en mi casa Hoy que iban a subir un pleito de María Chibuda y otros pájaros ¿Tú invitaste al viejo, Dali? Eh, yo no, y tú, Mampura, ¿lo invitaste? Yo no invité a nadie Está bien, yo sé que aquí yo sobro y que no sirvo pa' nada No diga eso, vieja, que tú sí serviste Usted es la encargada de cargar el bulto con el comida Por eso digo que no sirvo pa' nada Ese bulto pesaba demasiado y lo zumbé por un barranco cojoyo No relajes, viejo, que el sol está empezando a picar Y ahí estaba el desodorante de Jean Claude No se preocupen, que yo aprendí trucos de supervivencia en mi país Una vez que me perdí en la jungla con unos amigos Y yo fui la única sobreviviente Ah, pues estamos a salvo Si Mampura sabe de esto, compay Real que sí Al contrario, Dali Si ella se perdiste con par de amigas Ella fuiste la única que se salvaste Esto quiere decir que se lo comiste Ay, mira cómo no está milando Güey, güey, güey Ya te dije que me quite esos tenis de encima del mostrador, mayor Manito, tú lo que tienes que hacer es Contemplé esa grasa Tú no ves que son los tenis del futuro Yo no sé si son del futuro o si son del pasado Yo lo que sé es que el psicote que tienen es del presente Deja tu envidia, Macando Que tú estás así porque el mayor está conmigo A mí lo que me quilla es Que él hace pilas de paquetes en las redes Y aquí está cogiendo fiado Tranquilo, manito Que yo te voy a dejar los tenis como garantía No, no, los tenis no Que tienen psicote Y hay un rumor de que son falsos Mejor déjame el cadenón No, compay El cadenón se lo dejé al tipo de la gasolinera Como garantía también, guay Así no, mayor Si yo sé esa vaina me hubiera ido con mandrake Que él tampoco tiene Pero Rochi lo ve que a veces Date quieta, mami Que mi cuerpo está rulay Ahorita yo resuelvo eso Con sonido no se come, lindo Si no hay money, no hay mami Déjame aprovechar y venderme cara Ya que el chivato lengüita de Jean Claude No está en la zona Mayor, come vidrio Ay, carajo Y ahora, compay ¿Qué loqueras se te metió a ti? Hay matas de campana por ahí Me picaste un alacraco Dale, en el mimito, chapa Tienes que chuparme el veneno Y yo me voy a morirte Mampula, si preguntan Di que yo hice todo lo necesario por salvado Pero que no hubo forma Esta juventud no sabe de nada, cojoyo Cuando te pica una cascata O un alacrán Lo que tienes que hacer es Comer cagada Ven conmigo Que yo tengo que hacer un depósito Para que te la coma y te sane No, no, no Yo creo que fuiste un hormiguita Que me mordiste Yo me salva Pa' mí que tú lo que quieres Es quitarme el malío mío, tiguelón Y te inventaste ese cusa Eh, eh, eh No te equivocaste Si yo fuera a meterme en ese grama Que yo dura Buscarle un hombre pa' avanzar No pa' que me atrasa Mira, mira Un mango madurito Tírale un palo, tú Boca de molleja Medio cocinar Déjame a mí Que yo me encargaste De ese muerto, carajo ¡Ay, carajo! Retiro a los bichos Este viaje me está gustando Con joyos Ay, esta gallina me cayó del cielo, ¿fue? Tiene que ser una gallina salvaje Porque yo no he visto caza por aquí Tú verás lo contenta que se va a poner manpula Cuando yo le frene con esta gallinita, compay Real que sí Tengo un hambre de pelo Esta mañana solo me comí Diez platanitos verdes Con libra y media de queso Mami, mira lo que te traje Solamente por ti Se lo quité de la boca a un lobo A base de trompa y galleta Pero aquí no hay loba, jabladora Cállate, envidioso Que ese lobo se le fugó a un millonario Y se quedó callado Para que no le pongan una multa ¡Qué disparato! Muchas gracias, mi amor Si me lleno con esta gallina De ahora en adelante Voy a poner toda mi propiedad Al nombre tuyo, mi vida Entonces coge o dale A ver si encontraste por lo menos Die gallinas más Porque con esas olas Ese dragón no se va a jarta Compay, pero ni en los pensamientos de uno Jean-Claude se aguanta ese jocico Ven acá Que contigo yo voy a conseguir Que manpula sea suelta conmigo, compay O sea que tú eres el gavillero Que te estás robando los gallos y las gallinas Todos los días Pariguayo Después que la tiene Cogí a la abeja Ahora me la robo yo Ya que la soltó Ja, ja, ja ¿Y por qué todos los locos Pelean por ese pedazo de palo, manpula? Suéltala, condena vieja Que yo lo viste primera Fui yo el que encontraste este salami El hambre ya lo está poniendo loco Jean-Claude hace un latico Se comió una chancleta mía Di que que era una tortada Y tú di que no sabías de supervivencia en la jungla ¿Por qué no te inventas una amampula? Mira esa hoja que tengo recogida en ese tronco Con esa hoja vamos a gaslar a un puerco salvaje De que alguien se la coma le empieza a dar una dialea que lo seca ¿Eh? ¿Por qué me pasa en esta vaina a mí, Dios mío? Yo no soy tan, tan, tan malo como el viejo mío Ni tan controlador como manpula ¿Eh? Jean-Claude que te tiene ensalao Sal de él Y tú verás como se te arregla la vida ¡Ajá! Palen de pelear, ahora mismo No dejen que el hambre le nuble la mente Date quieta, manpula Deja lo que se desbaraten entre ellos Que al final, tú y yo vamos a salir ganando Yo quiero a Jean-Claude Que se ve que tiene más carne con joyos Pero ven acá ¿Y qué buscan ustedes aquí? Ustedes no saben que este monte es peligroso Y no se les permite entrar al público ¿Qué fue lo que tú dijiste, compadre, que yo no oí bien? Echa un chima pa' acá Pa' que me diga que lo que Que ustedes no pueden estar aquí Porque esta zona está Busquen la leña que ya tenemos comida ¡Ey, ey! A mí me da la pechuga ¡Ah, pues cógelo aquí entonces! José el Conquistador Johnny Padilla Hansel Segura Jesse Sánchez Sobieski Damari Valls Edward Rodríguez Wilber FF Wilson Robert Cleide Javier Rojas Brito Juan Pablo Méndez Juan Pablo Méndez